Buenas tardes a todos nuevamente bienvenidos a nuestra última plática de la semana de reconexión la plática es administración de negocios sustentables para un mejor impacto social nuevamente soy Tere y pues gracias a todos y conocemos las reglas les voy a compartir de todos modos algunas recomendaciones desactivar su micrófono activar su cámara y de preferencia colocarse en una buena con buena luz y para conocer sus comentarios podemos enviarlos las preguntas en el chat durante y después de la charla y bueno vamos a empezar en Cuba como todos sabemos es un aliado estratégico de muchas empresas en Puebla ofreciéndoles formación y capacitación con alta orientación práctica es un catalizador de sueños y bueno hoy no cabe duda que todas las épocas de la historia han sido difíciles y hoy en esta pandemia no ha sido la excepción atravesamos por momentos que nos invitan a la reflexión y basta con hacer una pausa y observar a nuestro alrededor hay caos poblacional hay excesiva contaminación ambiental inseguridad pública que y aparte nos acecha la mega información que nos llega a veces a confundir los malos hábitos personales y la falta de visión aprovechan que este nos hacen que lleguemos a una situación y a nuestro límite y nosotros como emprendedores debemos luchar y tener siempre atención vamos a ser emprendedores de acción acción que proceda a la palabra y que también proceda a nuestro pensamiento entonces con esto vamos a comenzar hoy y voy a presentarles al ponente nuestro ponente de hoy es consultor empresarial independiente gerente comercial y de mercadotecnia de la empresa uscol harán pasan velasco estudió administración de la facultad de contaduría de administración de la universidad nacional autónoma de méxico ganó una beca del 100% para cursar la diplomatura en creación desarrollo y dirección de empresas sociales en el centro nacional de apoyo a la pequeña y mediana empresa cenar y me dime una con la cual formará parte de la doceada generación perteneciente a la escuela de emprendedores sociales actualmente estudiando una segunda carrera en políticas y proyectos sociales por la universidad abierta y distante en distancia de méxico por tanto se conocimientos más robustos en la administración social a lo que se refiere concerniente al campo laboral ha transcurrido desde el sector público social y privado trabajando en organizaciones como la fin clip grupo galloso y en el mismo en el instituto de investigaciones materiales de la una él ha colaborado para su propia universidad y fue un hecho más que gratificante y fructífero en demasía por la sensación que le motivó a emprender como profesión y como profesionista independiente con miras a ayudar y potencializar las pymes de méxico creyendo fervialmente en la gran competitividad que posee la nación teniendo una excepcional disposición a cojovar con estratégicamente y encomienda que le ha permitido elaborar en equipos multidisciplinarios e incidir positivamente en la paz pues bueno te doy la palabra bienvenido a un gusto tenerte muchísimas gracias por esta invitación buenas tardes a todos ustedes tere a tus estudiantes y a todo el público en general que nos acompaña y bueno sin mayor dinación pues comenzamos con esta plática para cerrar vamos a comenzar con lo que son los negocios sustentables que es eso realmente se han escuchado ahorita últimamente podemos se pueden compaginar actividades de sostenibilidad con la obtención de dividendos realmente vamos a ver cuáles son las características reales alguno de ustedes ya ha escuchado un poquito la el término de negocios sustentables estará peleado un poco con el empresaria en el empresariado en sí que es lo que es lo que opinan si quieren pueden poner ahí sus comentarios en los mensajes para leerlos o si quieren participar también con su cámara adelante ¿alguien tiene idea? no, no se preocupen realmente vamos a ver las características de los negocios sostenibles el uno vamos a propugnar por la mitigación del infancio a ambiental negativo me disculpo por esta llamada infante y bueno justamente es de todas estas acciones que el humano tiene sobre esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo las actividades industriales procesos productivos que se tienen como empresa es poder ir disminuyéndolo obviamente se tienen metas muy ambiciosas para que puedan llegar a unos niveles prácticamente de cero por ciento ¿no? posee conciencia este es un término que ha estado muy en boga últimamente y en el largo cotidiano es eso justamente que la empresa tenga una conciencia ecológica en todo lo que está realizando como su labor despliega acciones contundentes para aminorar la huella ecológica justamente se habla ya de huella de carbono huella hídrica ¿no? de todos los procesos que estás generando cuánta emisión estás en no sé si tienes una industria en todos los procesos de tu cadena productiva que estás generando obviamente que sea pernicioso para nuestro medio ambiente tenemos que generar un valor ambiental y social eso tiene que ser muy nítido para nuestra propuesta de valor que vamos a tener como misión como encomienda tenemos que integrar un bienestar común ya dejamos de lado un poco la cuestión ególatra ¿no? el egoísmo como tal que nada más yo veo por encima de todos y para mi bien sino es pensar en los otros ¿no? la empatía con estas personas que nos rodean ¿no? con nuestros grupos de interés es estar justamente pensando en cómo vamos a incidir de gran manera para que lo que nosotros hacemos de de cierto en mayor o menor medida podamos reflejarles un bien en su vida tenemos que collevar con muchas ONGs también si bien es cierto que algunas empresas no nacen 100% sustentables hay algunas que empiezan a hacer un poco de programas ¿no? de entorno a cuidado medio ambiente despliegue de programas de responsabilidad social empresarial etcétera justamente aquí en B2T al inicio de este año a pesar de ser un año muy fatídico el anterior comenzamos bien con una buena alianza de una aseguradora que justamente estaba buscando una ONG para apoyar ¿no? alguna parte proporcional de sus utilidades iban destinados a proyectos de fondeo ¿no? y realmente si es es algo necesario es un menester ahora en nuestra sociedad porque hay diversos programas ¿no? en este caso particular estamos haciendo una como que integración de las localidades mucho más relegadas y que son están en condiciones vulnerables se quieren poner ciberescuelas ¿no? porque bueno sobre todo en las zonas de más alejadas de Quintana Roo y del Estado de México hay muchas deficiencias en el sector de conectividad ¿no? no tienen ni siquiera una computadora o sea tienen que desplazar largos trayectos para poder llegar a su lugar de de estudio de trabajo y lo que nosotros estamos pues tratando de hacer es generar un impacto en ellos ¿no? facilitarles en los medios de acceso establecer alianzas estratégicas con actores clave justamente con ellos vamos a llegarnos vamos a procurar buscar este tipo de empresas que realmente quieran ¿no? hacer algo tienen ya tienen un plan de acción definido y bueno lo único que necesitan es un aliado con cual pues llevarlo a cabo o cristalizar el proyecto edificar una ética empresarial virtuosa este punto es muy importante porque hace esencia a los valores que vamos a tener como empresarios y como colaboradores también en cierto momento ¿no? entonces la calidad moral tiene que ser pues obviamente muy coherente si no invertimos en congruencia de nada va a servir que invertamos como en campañas de mercado técnica social si no realmente se va a reflejar también para adentro ¿no? conciliamos todo con la obtención de dividendos este es el punto más importante no está peleado realmente si podemos obtener ciertas utilidades pero primamos esto ¿no? hay que priorizarlo y hay que encauzar nuestro modelo de negocio para que al contemplar todos este tipo de rubros podamos no solamente ser autosostenible como empresa sino si generar cierta rentabilidad vamos a abordar el tema de las dimensiones de la sustentabilidad que de acuerdo con el programa de la unesco educando para un futuro sustentable son cuatro que es la política ecológica económica social todos supongo que ya tienen como cierta noción del término de desarrollo sustentable digo si no pues vamos a recordar que este término fue acuñado en el año de 1987 en el informe de Brundtland justamente en aquellos tiempos que presidía la doctora noruega Brundtland entonces ella intituló su postulado que un futuro común y ahí fue cuando se empezó a acuñar este término y empezó a aplicarse en todo en el sector económico empresarial privado social etcétera muy bien vamos a pasar al punto de cómo vamos a administrar efectivamente un emprendimiento una empresa si bien es cierto que hay muchos elementos de los cuales tenemos que valernos vamos a identificar seis o siete primordiales yo lo que he visto en las consultorías es que carecen de planes hay una esencia tremenda de que no hay planes estratégicos es decir a dónde queremos llegar no cómo vamos a hacer para llegar el manejo de recursos no tienen ni siquiera un plan de negocios no a veces se emprendieron así porque dijeron oye pues me dijeron que pusiera esto y lo hice pero ya no supe cómo manejarlo no hay que ver la metodología ampliar ahorita está muy muy utilizada la la metodología canvas en el libro de de Osterwalder justamente generación de modelos de negocio yo se los puedo recomendar muchísimo te ayuda a poder justamente definir punto por punto quiénes van a ser tus clientes proveedores cómo vamos a obtener recursos y todo lo con ser concierniente a ello planes de acción de contingencia y de trabajo porque hay veces que justamente el el flujo de los procesos y procedimientos pues a veces no no se tiene con certeza estudios tanto de factibilidad vamos a ver la viabilidad de proyectos ahora yo quiero diversificar me quiero sacar a lo mejor un nuevo producto que ataque a este nicho de mercado ok pero es viable para mi empresa y ahí es donde vamos a determinar la viabilidad tanto legal financiera tecnológica ambiental y administrativa por decir el estudio de mercado que es justamente antes de querer incursionar en un nuevo en una nueva idea de negocio que generamos previamente los proyectos de inversión que vamos a hacer con todo lo que estamos recabando como calidad vamos a cuántos cuántos de ustedes realmente han invertido en nuevos proyectos de inversión que ustedes ya hicieron todas las proyecciones y que realmente les va a otorgar un crecimiento mucho más acelerado realmente son son muy pocas empresas que yo he visto que realmente quieren invertir o sea a veces es por el desconocimiento a veces porque no conocen cómo hacerlo no saben cómo administrar un proyecto los protocolos los objetivos las personas encargadas como delegar responsabilidades etcétera políticas y vamos a tener que tener ya instaladas políticas de privacidad políticas de precio y política de venta para que nosotros en el mercado podamos desenvolvernos con mayor optimización los modelos administrativos justamente qué es lo que vamos a hacer ya que tenemos una empresa cómo vamos a delegar autoridad qué tipo de organigra vamos a utilizar si se trata de un material si se trata de un funcional por departamentos etcétera y los manuales justamente hay que crear ya para estandarizar muchas cosas los manuales de organización de procedimientos por departamento no creamos un manual comercial creamos un manual de mercadotecnia un manual para recursos humanos etcétera y también los códigos son muy importantes ya cuando vamos teniendo un crecimiento bastante grandioso es imprescindible que tú puedas poner tu parte de códigos de ética y de conducta porque van a ser las normas que te van a regir aquí como empresa y mientras más crezcas va a ser mucho más difícil para ti poder tener injerencia directa y controlar vale a toda tu plantilla de empleados y también el comportamiento externo para con tus clientes ahora por qué propiciar un mejor impacto social ahorita con lo que estamos atestiguando con estas condiciones tan lamentables de la contingencia quisiera yo creer que estamos haciendo ya un poco muy a manera de regañar dientes ojalón de oreja ya propugnar por un cambio no sea que ya es algo ineludible que ya era algo que se venía pues vaticinando desde antes y que muchos especialistas estaban comentando en sus artículos entonces una de las razones es construir un futuro promisorio que les vamos a dejar a las generaciones venideras realmente vamos a propiciar unas condiciones climatológicas sociales políticas adecuadas la segunda es romper paradigmas y no estrictos y inclinizados que va muy de la mano con el primero porque ese tipo de términos como la economía lineal con un crecimiento acelerado y sin tener miramientos al la depredación y degradación de los recursos ya no puede ya no puede ser vigente ahora hay que pues proponer nuevas maneras de hacer las cosas ahorita ya hay nuevas metodologías nuevos paradigmas como la economía circular como la economía social y colaborativa entonces son nuevas formas de explorar y ahondar formas de tanto hacer negocio como de resolver necesidades y problemáticas tan acuciantes y presentes en la actualidad propulsar mercados incipiendas justo es eso ver el punto de oportunidad cuál es nuestra área de que nosotros podamos participar y contundentemente en la generación de nuestro empleo vamos a ver no sé ahorita por la contingencia cuáles fueron los modelos de negocio que surgieron y obviamente crecieron nos estamos viendo el ejemplo de los videojuegos todos los de streaming porque obviamente al estar más confinado en tu casa pasas más tiempo no y dices tenemos que como distraer la mente para que no te no te esté pues mermando un poco el espíritu entonces ya sea por ocio o porque realmente te gusta esos mercados crecieron muchísimo a pesar de la pandemia revirar justamente hacia un mundo más armónico no tenemos que ir en consonancia con la naturaleza y ponernos al servicio de en toda nuestra acción general mayor derrama económica equilibrada justamente y esto es poniendo especial atención a las zonas donde no hay tanto ok nosotros estamos ya aquí en un lugar circunscritos pero vamos a ver más allá de esos lugares de donde hay población prácticamente en condiciones de precariedad que no tienen todos los todos los bienes de los que nosotros usamos entonces hay que ver cómo podemos proponer y propulsar iniciativas puedan resolver esa problemática catapultar energías economías emergentes es justamente eso nosotros seguimos siendo países enviados de desarrollo y si nosotros queremos pues emprender vamos a coadyuvar paulatinamente en el crecimiento de nuestra economía como hacerla colaboraremos con el tipo en la con la remuneración para familias mexicanas entonces eso va a ser como que lo esencial para tener el mejor impacto social posible aquí quisiera citar a maria perdi que es consultora en liderazgo en desarrollo internacional que versa si el liderazgo sustentable refleja la conciencia emergente entre las personas que están decidiendo vivir sus vidas y dirigir sus organizaciones en una forma que tome en cuenta su impacto en el planeta la sociedad y la salud de economías locales y globales esta es una frase que me ha inspirado muchísimo sobre todo para poder desenvolver y desenvolverme en empresas con conciencia ambiental con conciencia de impacto social no de poder hacer algo diferente y bueno aquí las tengo una una dinámica identifican alguna empresa sustentable y o que haya desplegado un programa de rc mención en sus acciones compartan ya sea en en chat o que quieran participar adelante y en alguien alguien tiene que conocer algún ejemplo en un caso de éxito que nos lo pueda compartir que nos contestaron coca-cola coca-cola sí perfecto lisset tenorio muchas gracias cuál 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 es este ejemplo que hizo coca-cola a ver cuéntanos mientras bueno les puedo comentar que en la pandemia justamente empresas como el estrés como vimos empezaron a hacer campañas de responsabilidad social apoyando no en el tema de alimentación a poblaciones en condición de minerales invirtieron bastantes millones de dólares en el despliegue de esos programas y en el clark tú perdóneme jimmy declar también es una de las empresas también amigables al medio ambiente de verdad y me reclar si han desarrollado bastante bastante iniciativas para hacer sobre todo en desarrollo sostenible y bueno en bimbo supe que hicieron una inversión en energías renovables construyeron como parques eólicos y granjas solares para sus plantas ya están generando mucha energía solar a través de este tipo de iniciativas bueno hola 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 este buenas tardes he escuchado que bueno coca-cola tiene también lo que son las el agua ciel me parece es esta bueno promociona que todas sus botellas son de son reciclables o sea las vuelven como que las recolectan y otra vez las tratan para volver a tener el este volver a utilizarlas no y ya como reciclaje ya productos de desechos así es y eso eso es un buen punto porque hay otras empresas que se van a tener en realidad cuál es una industria vamos a tocar el ecoturismo que no es más que el turismo ecológico con conciencia en un grado de que tratamos de que nuestra estancia no en el lugar al que nos dirijamos no ocasionemos como que mayor contención o degrademos el ambiente sino al contrario y formas parte inclusivos campañas de recolección de arado de plantación etcétera la producción artesanal es también muy 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 vigente sobre todo que sea ecoamigable porque ya cuando empiezas a automatizar procesos a veces requieres de maquinaria y esa maquinaria de cierta manera que te va a generar polución al ambiente las energías renovables que ahora es lo que está en boga de todo de todo mundo que es algo ya ineludible que tenemos que apostar la arquitectura sustentable o ecoarquitectura que hace poco justamente platicaba con una de mis ex compañeras de la prepa y que me comentó que empezó a abrir su despacho de arquitectos yo le dije oye qué acciones estás poniendo como arquitectura sustentable ya me dijo algunos ejemplos de entre ellos el que más destaco es el de los jardines verticales le dije oye eso está padrísimo saber este ojalá que sigas desarrollándote y me dio mucho gusto poder platicar que ella también va con esa filosofía no de encauzar todo su expertise profesional y conocimientos en pro del medio ambiente los alimentos orgánicos y hay que liberarnos de los transgénicos y de todos los químicos que también son los hijos para nosotros los productos servicios o estudios psicológicos aquí entran también en las agencias de voluntariado con el caos social y puedes hacer actividades diversas actividades de rc como restauración de restauración forestal prácticas de voluntar y voluntarismo como se le conoce ahora estudios o consultoría especializada para localidades en condiciones vulnerables y enseñanza del idioma extranjero ya sea inglés francés en ciertas localidades que les podamos hacer pues no sé poder ayudar esa parte de que si el gobierno no lo ha no lo ha zanjado realmente nosotros si lo hagamos ahora les voy a dar un ejemplo ahorita el panorama mundial de las energías renovables tenemos tres categorías los precursores que fueron alemania francia y los países nórdicos como noruega suecia y suiza seguidores fueron los que sí vieron que estaba funcionando y dijeron ok vamos a sumarnos a esta causa como eeuu la india israel china brasil españa y los que están potenciales que todavía no han despertado bien pero tienen todas las condiciones bollantes para desplegar de la mejor manera como méxico singapur australia japón argentina rusia perú chile de estas banderas que es lo que podemos identificar que a pesar de que son potencias mundiales algunas que unas fueron precursoras y por ejemplo se ve más presente en las en las de seguidores que son países si puede ser de primer mundo pero también son países con los mayores índices de contaminación ahí tenemos a las ciudades de china a las ciudades de eeuu a la india y también son países con extrema desigualdad social como la india y brasil entonces realmente no es del todo pues así como en cuento de hadas o sea si hay cuestiones un poco críticas que se tienen que resolver pero que de cierta manera nosotros vamos a ir paulatinamente resolviéndolas con nuestras propuestas de valor vamos a identificar a los agentes sectoriales recursos y niveles de propiedad estos son los umbrales clave para la administración sustentable o también conocidamente como administración ya todo le puedes poner el plástico eco o también se le pone como sofijo administración verde arquitectura verde todo lo que lleve le pones verde al gobierno las leyes que hay reformas están habiendo que decretos están dando cómo vamos a poder nosotros pues de cierta manera valernos o nosotros enmarcarnos dentro de eso lo que está aplicando en cierto momento las políticas públicas que se están gestando desde desde la iniciativa como podemos nosotros ya tener o proceder una manera clara y precisa en un marco legal jurídico aplicable para nuestra nación en la que estamos circunscrito y la infraestructura también es muy importante tenemos todo lo necesario realmente se han resuelto cosas tanto de capacidad energética plantas pues para la generación de energía etcétera aquí en este punto yo quisiera ejemplificar algo cuando un colega me preguntó de oye y tú que estás ahorita en el ramo solar pues no te no les ha pegado mucho lo que está haciendo nuestro presidente en cuestión de materia energética y que está apoyando mucho las energías fósiles y eso yo le dije no de plano no o sea inclusive nos está favoreciendo porque los altos costos tanto de la luz de energía del gas del diésel están incrementando a niveles exorbitantes obviamente la gente eso hace que ya esté buscando alternativas sabes que a lo mejor no por la parte de a ayudar al medio ambiente como tal sino por la parte del ahorro ya lo ven por la cuestión monetaria pero eso es algo muy importante de lo cual nos ha beneficiado la parte de los negocios vamos a ver el nivel de celeridad con el que están creciendo y se están formando nuevos modelos de negocio ahí que vas escalando de nivel de nivel vamos a ver empiezas con un estándar pagas más y tienes tales características no disney plus netflix etcétera fondos vamos a ver de qué manera nos vamos a recaudar todo lo necesario para despegar los proyectos que tenemos la globalización que es lo que está surgiendo como tal los nuevos modelos de administrar una empresa nuevos modelos tecnológicos de los cuales nosotros podemos valernos toda esta innovación que está caracterizando a muchos países que a lo mejor nosotros estamos pues de cierta manera quedándonos fuera entonces es justamente estar a la vanguardia en el contexto mundial y la sociedad es justamente el poder del voto como para como ciudadanos que nosotros tenemos el poder aglomerado es justamente que vayamos juntando ya en demasía todo todo nuestro nuestro poder de incidencia como sociedad y el activismo qué tipo de actividades están fomentando no sé a lo mejor empiezan a hacer una brigada de entre vecinos de ok sabes que vamos a ir a tal parque a hacer actividades de recolección de residuos tóxicos de basura vamos a formar pues no sé programas de administración de residuos o sea cosas por el estilo que ustedes se identifiquen problemáticas y que puedan resolver adecuadamente nosotros como emprendedores vamos a labrar una empresa y cómo vamos a labrar empresas socialmente una empresa socio ambiental yo identificaría que es que posee una sana cultura organizacional si hay que ver si realmente no hay como ya saben no este tipo de personas tóxicas que están socavando toda esta energía de la cual tú estás imprimiendo a tus proyectos no entonces es un lugar donde tú te puedas desarrollar plenamente y sobre todo sobre todo donde la empresa se preocupe por favorecer ese tipo de condiciones en el ambiente organizacional compaginar actividades lúdicas eso es muy importante ahora creo que tenemos que hacer un viraje a que el trabajador no son ocho horas hombre ocho horas hombre y estar ahí de lleno no a lo mejor si eres productivo en seis o cinco ya puedes utilizar las las tres horas siguientes que te marca la ley para hacer lo que tú lo que tú quieras ya sea hobby ya sea otra actividad de profesional académica el punto es que tú te puedas seguir desarrollando y que también puedas ofrecer estipendios justos o sea paquete de remuneración cómo le vamos a pagar a nuestro empleado no solamente en términos económicos sino también la remuneración psicológica todo lo que le estás invierto y invirtiendo en capacitación el plan de vida y carrera que llegues a generar justamente para tus empleados y que tú puedas retener el talento el desarrollo humano eso ya es involucrando de manera holística e integral todo o sea que tú puedas desarrollarte en las óptimas condiciones que no sea un entorno en el que van tú tengas que estar pues lidiando con él no en tus actividades constitucionales es esencial para que nosotros podamos porque tanto va a ser para afuera para nuestros clientes como para nosotros en nuestra plantilla de empleados esos van a ser puntos cruciales para que tenemos que tener en consideración y es justo es es necesario es un ministerio me gustaría y finalizar con este con esta frase que es de llorencín era buena es crear algo es siempre una fiesta para el espíritu un auténtico placer que crece a medida que va superando barreras entre sudores especialmente cuando la mente logras culminar y aquí me gustaría hacer mucho énfasis en la parte que nadie les dice de los emprendimientos la parte negra así es bueno tener tu idea de negocio es bueno tener todo este brío esta chispa por querer lanzarlo pero cuál es la parte como que es más sombría por así decirlo por la cual es no muchos emprendedores ni siquiera mencionan los tragos amargos hay que hacer sacrificios obviamente hay que intentar pues eludir claudicar ante el marasmo si ya estamos muy cansados muy cansados seguir seguir ser resilientes tener fe en nuestro proyecto obviamente hacer caso omiso de comentarios pues que te quieran armar la titula energía y tu espíritu empresarial que tengan mala fe en que ay no proyecto no va a despegar ay no pero es que ahora te estás dedicando a eso no 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 te veo futuro no miren nosotros vamos a seguir centrados con un verdadero plan de acción para ejecutar y llevar a la vida real nuestra idea no va a ser algo sencillo yo lo sé si necesitamos suficiente pensión templanza resiliencia sobre todo hay que ir saliendo avantes de todos los obstáculos con los cuales nos podamos encontrar en cierto momento y es justo eso hay en yo les recomendaría que pudiesen leer su libro es yo lo saqué del premio de el libro de anatomía de la creatividad y él te va hablando de las fases desde que se cuba una idea desde cuando se gestó la idea cómo podemos aprovechar las condiciones necesarias para desarrollar la idea la concepción como tal tu pieza creativa pieza de arte lo que quieras crear tú es aplica metodología vamos a ser metódicos no hay que hacerlo todo tan desordenado hay uno hay un hay una fase justamente de la creatividad que hace alusión al descanso ok ya le metimos pues a lo mejor tres cinco horas destinamos de nuestro tiempo para desarrollar bien y pulir detalles etcétera por no sé tres cinco días a la semana ahora si de llegas a un punto en el que ya estás al límite ya ya no sabes ni siquiera cómo innovar o qué hacer date una pausa date una pausa vete al lugar donde te sientas cómodo tranquilo donde puedas despejar tu mente ya sea al parque ya sea de vacaciones no en la playa en un bosque en una cabaña busca un lugar donde puedas hacer como meditación y donde puedas aclarar tus ideas no aclarar tu mente y justamente en esos momentos el autor menciona que es donde te pueden llegar la idea justamente de negocio pues brillante excepcional en un ejemplo que marcan en el libro es en robots que lanzaron a marte para hacer una captura se inspiraron mucho en la naturaleza el creador no es justamente una araña de la que va como envolviéndose y se derrapa no por la por la arena entonces él quiso replicar esos movimientos en el robot para que en ese tipo de condiciones pues un poco más inhóspitas pudieran llegar a ser las capturas de las misiones a margen entonces son ejemplos con los cuales nosotros podemos basar ya que podemos ver en la naturaleza que nos inspire o sea justamente hablando de eso de estar conectados con el medio ambiente con la naturaleza como tal es ver los elementos que nos rodean identificarlos tratar de replicarlos para aplicarlo ya en nuestro proyecto que ya de nuevos que podemos hacer ahora cuando colabore allí en el último evento de emprendimiento y ahí de con came fundación de los emprendedores justamente una chica que era diseñadora mecánica automotriz diseñó un programa muy bueno para el tema de administración de residuos tóxicos entonces ella dijo es que a mí me encanta dibujar mi pasión es dibujar y yo empecé a llevarlo ya a llevar más allá a nivel profesional a vivir con ello porque de eso vamos a vivir nosotros vamos a estar casados enteramente con nuestro emprendimiento y casado justamente es el enamorarse del emprendimiento llevarse las partes pues un poco más negativas o malas te dices ay a veces no quiero hacer esto pero tengo que o sea si date tus tiempos date tus pausas y verás que vas a poder llegar a a lograr todos los objetivos que tienes previamente diseñados en mente entonces digo yo creo que estamos aquí en tiempo para proceder con la sesión de preguntas yo les agradezco muchísimo su atención y bueno estoy a la orden para comentarios y observaciones cualquier interrogante gracias Aram podemos desactivar su micrófono o como comentamos por el chat por favor adelante con las con las inquietudes preguntas comentarios mientras déjame decirte que lo que acabas de decir Aram si es un compromiso que debemos de aplicarlo porque a lo largo de la historia pues se ha tenido la idea de que vivimos con un mundo sin límites no porque es se ha abandonado el concepto de escasez no y hasta ahorita hace unos años pues de la escasez justamente hablando de eso de escasez adelante si quiero regresar a esta diapositiva en la parte de los de los países hace poco estuve en la oportunidad de reunirme con la coordinadora administrativa y comercial de ACMEX y justamente hablamos de eso muchos ya sea empresarios o emprendedores extranjeros vinieron a México y se enamoraron de México nosotros tenemos toda una serie de condiciones tan hermosas como la cultura el clima la fauna biodiversidad etcétera entonces el que lleguen a ese punto a decirte es que yo me quedé en México y realmente me gustó México se hace pues hacer reflexión de que nosotros como mexicanos pues a veces no le damos el cierto interés o la importancia necesaria no a veces inclusive demeritamos un poco el quehacer del empresario mexicano entonces cuando yo le dije oye si es cierto nos hemos encontrado mucho en la parte y sobre todo en la parte de competencia contra empresas extranjeras como israelitas como chingos como gringos inclusive realmente ¿no? o sea es eso de que hay mucho malinchismo y no se llega a creer netamente en el perfil empresarial que trae el mexicano y yo trato ¿no? en las consultorías en las intervenciones que tengo con los emprendedores mexicanos de decirles oigan hay que hacer todo lo posible porque crean en nosotros ¿no? yo estoy netamente convencido de que el mexicano es muy competente a nivel nacional e internacional ¿no? o sea podemos desarrollar excelentes ideas de negocio tenemos las capacidades, tenemos los conocimientos ¿no? seguimos formándonos entonces en términos de competitividad empresarial el mexicano está muy muy capaz tenemos muchas cosas para explotar, si hay áreas de coordinidad por supuesto como todo pero si nosotros podemos empezar a enfatizar cuáles son necesarias de oportunidad y justamente tratar de subsanarlas créanme que vamos a arreglar a resultados grandiosos grandiosos justamente empresas ¿no? mexicanas que ya sean pues un estándar ¿no? a nivel internacional eso eso va a ser muy bueno para ustedes como emprendedores y bueno efectivamente necesitamos empezar a hacer modelos de negocio pero mi pregunta iría así como para como emprendedor ¿cómo podrías incentivar la sostenibilidad de la empresa? nosotros como empresarios que nosotros estamos o sea nosotros los chicos empezamos a hacer nuestro proyecto unos ya están listos, unos ya están a mitad del avance, otros están pensando su proyecto de vida ¿cómo podemos incentivar esa sustentabilidad ¿no? de empresa empresa, fíjate que eso va mucho con el compromiso y quisiera yo para responder esta pregunta buenísima y acertada el ejemplo de nuestro fundador aquí en UZOL justamente él se desarrolló, sí se licenció aquí en México y fue a estudiar una maestría en el doctorado en Francia entonces él aprovechó todos esos conocimientos para que en el regreso a México viera e identificaran hechos de oportunidad entonces en esos tiempos cuando creó la empresa se dio cuenta de que los colectores solares que estaban en el mercado no estaban adecuados a las condiciones ambientales de México o sea lo que le conocemos como la tropicalización entonces él dijo hay un área de oportunidad buenísimo todo lo que aprendí pues vamos a hacerlo y justamente platicando con él yo siempre le he dicho que él ha sido un referente para mí me ha instigado muchísimo para yo seguir con mi emprendimiento y dijo ok o sea no se quedó no se quedó afuera del país o sea realmente no le valió lo que sucediera con él o sea dijo no ok yo tengo la responsabilidad moral de hacer algo aquí de propugnar por un cambio social y justamente es eso ¿no? del uso del recurso solar que es tan abundante aquí en nuestro país y poder aprovecharlo de la mejor manera ¿no? con una propuesta de valor de eficiencia energética por más de 90% caso contrario cuando yo he visto otros emprendedores justamente me tocó visitar a unos joyeros que ya también pasaban de la Senectud y al ser muy grandes pues sus hijos no estaban tan involucrados sus hijos residían en Estados Unidos a mí me dio mucha lástima ¿no? porque fue al conocerlos dije ok ya llevan más de como 50 años con la empresa entonces eso pues ya se va a terminar ahí ¿no? en el día en que ellos ya fallezcan entonces ahí es donde se va a quedar su iniciativa su emprendimiento ¿no? entonces a mí me dio mucha lástima por esa parte porque hay personas que sí no les importa mucho y eso se ve mucho en empresas familiares ¿no? que tengan adecuados planes y programas de gestión ¿no? ¿quién va a ser el familiar que va a continuar con el legado que ha labrado con mucho esmero el fundador? o si no lo hace alguien directo un hijo ¿quién va a ser ¿no? un primo pero alguien de la familia hay muchas muchas cuestiones pues un poco complejas porque lo que yo he detectado es que a veces hay desavenencias entre la familia ¿no? no se logra conciliar un común acuerdo no haya aquiciencia expresa de alguno de los integrantes entonces ya empiezan a generar roces animar diversión entre ellos y se disuelven ¿no? también es lo que cuando te dicen no te haces ex con tu amigo ¿no? porque una cosa es la amistad y otra es el negocio terminas peleado ¿no? o sea disuelves sociedades y así han terminado y quebrado muchos negocios que los ejemplos pues nos sobran ¿no? son temas muy complicados sí pero yo les diría que no pierdan como que la resiliencia ese optimismo los tiene que caracterizar muchísimo ¿no? de creérsela creer en su proyecto y decir voy a hacer algo para que en este proyecto de cierta manera va a incidir en la sociedad en mi patria ¿no? en lo que yo estoy haciendo y si me va bien que eso es lo deseable el panorama pues más tirónico va a hacerlo también en otros lugares ¿no? en países que obviamente tienen ciertas problemáticas que no ni siquiera sus gobiernos han zancado eso va a ser una satisfacción para ustedes o sea piensen no en el sufrimiento en la satisfacción de ver su empresa ya su idea ejecutada en nombre como ustedes ya tengan sus proyectos desarrollados justo lleguen a pensar en eso porque es algo que justamente el autor Jorenz Guilera nos dice el saber te útil y apreciado por tu obra para tus destinatarios es de las sensaciones en la vida por mucho más en la que es algo si es mi senadora yo puedo pedir que dejemos de compartir la pantalla para podernos ver y voy a hacer una pequeña interrupción porque tenemos entre nosotros a nuestro director el ingeniero Isaias Villarreal y le pido nos dé el honor de cerrar esta semana de de conexión y pues darte también a ti la bienvenida y el cierre adelante ingeniero gracias Tere, gracias Aram super presentación muy en línea con lo que has comentado muchas felicidades, estamos muy agradecidos de tu presentación de tu explicación y seguramente nos ayuda a uno, al amor y al cariño por México que todo emprendedor tiene y yo siempre he pensado que es un requisito amar a nuestro país y la profesionalización de la empresa y en ese sentido, en la medida que tengamos emprendedores más profesionales, tendremos un mejor México gracias Aram felicidades por estar con nosotros en esta semana, al igual que todos los posteriores que estuvieron jóvenes, ¿cómo están? ¿cómo se encuentran? bienvenidos lo realmente valioso de nuestro país son ustedes ustedes que se están preparando que están haciendo las cosas para tomar el control para tomar las riendas económicas políticas, sociales de nuestro país hoy más que en el pasado necesitamos este país necesita jóvenes dedicados con una visión de gran calado hacia el emprendimiento la creación de empresas con algunos de ustedes he platicado que nuestro país no tiene un problema de creación de empleos tiene un problema de creación de empresas y profesionalización de las empresas que ya están para que no sean solo empresas locales que sean empresas que se reten a crecer dentro del territorio y fuera del territorio estoy seguro que en esta semana de reconexión ustedes han platicado con gente de la talla de Aram que con mucho cariño y con mucha generosidad les platican sus experiencias de emprendimiento sus experiencias de vida y siempre que uno va a una exposición siempre que uno que dio resultados que tuvo fracasos o que tiene una historia que contar créanme capitaliza capitaliza mucho en esta semana platicamos de créditos platicamos de fintechs platicamos de marketing digital platicamos de desarrollo organizacional platicamos de mentalidad emprendedora haz que las cosas sucedan y que sucedan en ti que es emprender emprender es hacer que las cosas sucedan y sucedan en ti si vas a enfrentar este mundo que sea con tus propias reglas reglas apegadas a la legalidad reglas aplicadas a la innovación a la tecnología a la transformación miren jóvenes yo no sé dónde está la felicidad pero sé que no se encuentra en la mediocridad sé que no se encuentra en el en el tener una vida común sean gente común teniendo una vida extraordinaria y la vida extraordinaria se logra a través del logro de metas pequeñas sustentables el que es bueno en lo pequeño será bueno en lo grande Incuba es un facilitador de sueños tenemos la bendición de contar con emprendedores empresarios como como Aram como Miguel como José los que han estado con ustedes que estamos dispuestos a compartirles nuestra experiencia que estamos dispuestos a que se vengan a trabajar con nosotros un ratito para que le aprendan porque es fundamental para el bien de este país y tranquilidad de este país que tengamos mexicanos bien nacidos la receta para tener éxito educativo y emprendedor es muy sencilla conocimiento conocimiento que aprendes a través de pláticas como las que hoy nos dio Aram conocimiento que adquieres en el aula que hace el conocimiento te reduce el miedo te reduce curva de aprendizaje más actitud que es la actitud la manera en la que nos paramos en la vida la manera en la que resolvemos los problemas la manera con lo que hacemos con lo que nos pasa conocimiento que me ayuda a saber cómo hacer las cosas y si el conocimiento es especializado mejor más la actitud para hacerlas sumado por la habilidad la habilidad de ejecución multiplicado por la actitud y elevado a valores y principios conocimiento más habilidad por actitud elevado a valores y principios todo en la vida puede ser negociable salvo valores y principios espero que esta semana que este cuatrimestre sea pletórico de retos sea pletórico de sueños hay un proverbio chino que dice ojalá vivas momentos interesantes qué momento más interesante que este momento pandémico nos ha dejado tristeza desolación nos ha dejado muchas cosas y ojalá que no hayan perdido ustedes un ser querido y ojalá que no hayan estado muy emproblemados en esta pandemia esta pandemia también nos dejó regalos el regalo de tener una mejor comunicación el regalo de valorar el tiempo el regalo de valorar la salud qué regalo te dejó esta pandemia esta pandemia te puede dejar el regalo de ser cada vez un poco mejor un poco mejor en lo que haces y Cuba es tu catalizador de sueños espero que en el tiempo que te queda para concluir tus estudios de licenciatura te vayas con un plan de vida y carrera que tengas muy claro qué quieres y para dónde vas y que te vayas con tu constitutiva bajo el hombro que te vayas emprendiendo que te vayas haciendo negocios recuerda tú eres quien hace que las cosas sucedan y para finalizar te quiero hacer un regalo que lo puedes desenvolver en este momento si vas a admirar a alguien si vas a ser fans de alguien sé fans tuyo en 10 años y empieza a admirar a esa persona a ese Isaías Villarreal Hernández de 62 años cómo es cómo se comporta qué estilo de vida tiene con quién se rodea y empieza a ser como él si tú quieres tener la posición del de enfrente quieres compórtate como él y si fuéramos Godínez diríamos quieres ser un gerente quieres ser como tu jefe compórtate como tu jefe resuelve problemas como tu jefe la gente inteligente resuelve problemas pero la gente sabia no se mete en problemas y los emprendedores nos metemos en problemas y los resolvemos y los emprendedores vemos la oportunidad y la arreglamos los emprendedores y empresarios somos el 4x4 somos aquellos que si no hay camino lo hacemos los emprendedores dentro de muchas profesiones que valen la pena somos los héroes de este país y que nos motiva siempre un profundo amor por México cuídense mucho felicidades por estar nosotros en Incuma estamos muy orgullosos de que tocamos vidas y ejercemos ejercicios de transformación y van a ver ustedes hemos conocido muchos jóvenes que llegan con un montón de sueños cuando a un sueño le pones tiempo realizas una meta y terminan logrando metas cuídense mucho y seguimos en comunicación gracias Tere por la oportunidad y el espacio gracias Ingeniero bueno pues muchas gracias Ingeniero y bueno aquí quiero Aram comentarte que antes de que salgamos de la sesión me gustaría chicos gracias Diana te comenta que la empresa Cuauhtémoc Montezuma tiene un programa de mantenimiento de contaminación de mares por desechos químicos y también dice que concuerda contigo con la parte más importante del emprendimiento es sentirte satisfecho con el trabajo que se hace día a día al término de cada proyecto y pues muchas gracias por tus grandes ideas felicitaciones y bueno ya me tocaron a mí también muchas gracias Nayeli y pues chicos no sé si hay alguna otra pregunta algún comentario para poder cerrar esta semana con broche de oro con el cierre de las palabras del Ingeniero Isaías y de nuestro superponente Aram algún otro comentario yo tengo una pregunta si desde tu punto de vista Aram cuál es el mayor reto que enfrentan hoy las empresas mexicanas uy qué buenísima pregunta Nick yo creo que es el asentarse con bases sólidas para proponer escalabilidad programas de expansión porque si tú estás ceñido a la actualidad está bien pero si tú no tienes una mentalidad de ir más allá de tener injerencia en diferentes estados colindantes aledaños etcétera y pues por qué no llegar a la parte de comercio exterior híjole yo creo que ese es un reto interesantísimo yo creo que todas las empresas mexicanas tienen todo para poder hacer eso y que hace poco me tocó asesorar a una aprovechando una campaña de responsabilidad social derivada de la pandemia Amazon apoyó a productores mexicanos y pues les dio chance de poder crear su perfil sin cobrarle pues alguna comisión y ellos se encargan del envío gratuito muchos productores artesanales se sumaron a ello porque dijeron es una salida urgente y viable porque ahorita nosotros nos pegó muchísimo en nuestra parte que no hiciera y obviamente al tener pues mayor oportunidad de venta conforme a más estados donde puedan llegar yo creo que eso es importantísimo es imprescindible gracias Liz Liz tienes la mano levantada adelante pues por favor desmutear gracias hola Arán otra vez yo bueno yo tengo un emprendimiento y en algún futuro o bueno en mis experiencias laborales que he tenido algunas habían sido con algo que tú mencionaste el ambiente tóxico o la parte del desarrollo humano obviamente yo cuando tenga la oportunidad de dar empleo me gustaría cuidar toda esta parte hay unos emblemas como el de empresa socialmente responsable es necesario cuando tienes ya tu empresa y ya vas cultivando toda esta cultura tanto dentro de la organización y también llega un momento que tú lo puedes hacer hacia afuera como ayudando con campañas esto sí es es necesario tener alguna de estas como certificaciones o este o qué beneficios se tendría al ser una empresa socialmente responsable y que en tu en tu en tu producto venga este emblema ok buenísima pregunta y es justamente algo que estamos haciendo con los chicos de B2T una buena ONG netamente mexicana nos estamos encargando de eso de poder ser como casa certificadora para otorgarle el sello de RCE mira lo que te puedo decir es que como empresa como emprendimiento que tengas ya tu idea de negocio llevada a la realidad es en cierto momento vas a tener que recurrir a ello porque son tipos de certificaciones que van a darle mayor valor en salzar a tu empresa ok sobre todo porque ahorita ya la pues estamos viendo un cambio como que en el comportamiento de la conducta del consumidor mexicano que ya estamos siendo un poco más cuestionadores de las empresas inquirimos ya investigamos e indagamos un poco más de lo que contiene tal producto etc entonces yo te diría que en algún momento va a ser para ti una oportunidad que lo puedas ejecutar como una campaña de RCE digo aquí yo se los menciono muy sumeramente porque estamos muy cortos de tiempo me encantaría poder decirles más con detalle y adentrarnos bien en materia pero lo que sí te puedo decir o sea hay términos desde mercadotecnia social de que ya no se le llama trabajador ya se le llama colaborador justamente son diferentes términos diferentes metodologías que se crean para poder atender esos sectores pero lo que yo te diría es no lo descartes crea tu propio plan estratégico para que puedas obtener y ser acreedora de tal emprendimiento y no necesitas ser pues una transnacional las MIPIMES pueden hacerlo o sea no necesitas destinar una millonada para ese tipo de programas con acciones tú sustentables digo ahorita hago el ejemplo de la librería en la mate con la cual estoy colaborando también estamos haciendo una campaña de pues lectura ¿no? sobre todo en brigadas lanzamos brigadas ahí con los trabajadores con los trabajadores y las lectoras ¿no? para todos los niños es una práctica muy buena y eso si tú lo vas haciendo con mayor recurrencia te va a poder otorgar a ti el sello distintivo de RCE y también el sello de hecho en México si es que tú lo vas a producir aquí en México no sé si tu emprendimiento sea así ¿todo lo vas a como manufacturar aquí o planeas utilizarlo en otro país? apenas estoy en este en pañales ¿no? ok pero sí lo pienso hacer aquí obviamente aquí en México ah buenísimo ya puedes tener también el sello de hecho en México y yo les diría a todos los emprendedores que creamos y creemos en México ¿no? o sea vamos a hacer propugnar enarbolar sobre todo este sentido netamente patrio y decir que sí somos competitivos podemos hacer buenas cosas yo confío y cualquier cosa que tengas dudas yo puedo orientarte créeme con todo gusto y orientación puedo hacerlo ¿eh? o sea solamente cuenta con ello muchas gracias claro que sí me va a tomar la palabra ya lo tenemos anotado Liz muchas gracias y bueno Aram felicidades dice Dom Zahir dice felicidades Aram eres un gran ejemplo a seguir cuanto emprendimiento y doble titulación también Karime le da las gracias al ingeniero Isaías porque siempre tiene palabras de motivación para todos nosotros y pues por tiempo efectivamente gracias Jesús gracias Nethy gracias Lisset gracias Dom gracias a todos porque estuvieron pendientes con nosotros prendieron sus cámaras en un rato y otros no estuvimos con las preguntas espero que esta semana de reconexión haya sido para ustedes un valor de conocimientos y pues nos vemos en la siguiente y muchas gracias de verdad por su tiempo a todos muchas gracias es un honor estar aquí con ustedes Perla acá también comenta Perla dice Nethy dice muchas gracias Perla muchas gracias Lore gracias a todos tienes muy buenas ideas Adam me dice Perla gracias a todos una muy buena tarde y un excelente fin de semana de verdad gracias por su participación gracias hasta luego hasta luego todavía nos siguen los Nethy muchas gracias por toda tu experiencia compartida muchas gracias 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 excelente plática Gracias.